Un vacío a las playas del country en Puerto Colombia terminó en tragedia. Once jóvenes que desacataron la orden del cierre de playa. Este domingo por la noche fueron arrastrados por el alto oleaje. Por fortuna, ocho de ellos fueron rescatados con vida, pero tres fueron reportados como desaparecidos. Sus cadáveres fueron hallados este lunes por la mañana. Impacto News, a través de su reportero urbano, Alexander Ojito, nos cuenta el drama vivido por la familia de Rodolfo Jr. Caraballo de la Rosa. Cómo se soltó de las manos de su novia y desapareció en la inmensidad del mar de Puerto Colombia. Sí, él vive acá en Soledad, en el barrio Los Almendros, cuarta etapa. Él tiene una novia, la novia vive en 7 de abril. Y él todos los fines de semana agarraba para allá. Y ayer se fueron para playa. Le avisó al papá, incluso al papá le ayudó a cambiar el aceite de la moto y tal. Estaba mío con cuidado y tal. Y él se fue, un grupo, de allá del barrio de la novia. Llegó a Sabanilla y ellos que duraron todo el día allá después que... Porque la novia que también estuvo involucrada en la cosa, dice que ellos se estaban limpiando. Ellos entraron al mar, pero no a hondo ni nada, sino más o menos por las rodillas, por las piernas. Y ella dice que de repente, están todos ahí reunión, limpiándose, porque ya se venían, eran las 6 de la tarde. Llegó una ola, no sé, la marea subió o algo así, que cuando se lo llevó. Entonces ella dice que ella estaba agarrada con él y él la sueltó, la empujó así para que quedara en la orilla. Y él se hundió y no salió más. Entonces llegaron a rescatarlo, esa gente, varias personas, porque ya no habían salvavidas. Eran casi las 6 y pico. Entonces la gente de por ahí que llegaron a salvar, salvaron creo que a 7, a 6. Y ellos tres... ¿Estaban juntos o...? Sí, esto y todos estaban juntos, era un combo. Sí, le avisó a los papás, le dijo al papá y a la mamá, voy con mi novia para la playa. Ah, bueno, ya me acudió, ya sabes, con cualquier cosa. Entonces le digo a mi esposa, que es la hermana, le dijo, hey, necesitamos hablar ahorita, ahora que venga, vamos a hablar, que hay un problemita aquí y tal. Ah, bueno, ya sabes, hasta las 6 de la noche que subimos la noticia, la novia de él llamó a la mamá de Rodolfo, imagínense. Ahora mismo toda la familia de él, el papá, la mamá, los hermanos, todos están allá en Sabanilla, allá de Salgar. Cira Pedraza se llama la novia. Pero no, no, eso fue como usted sabe, que a veces uno forma su combo, vamos para playa y tal, alguna cosa. Ya, vieron su vaina para ir a mamá gallo por allá y esas cosas. Gracias. 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 Gracias.